hoy les traemos un hermoso vídeo desde el puerto de granada en el lago cosibolca así es como empieza a llover en este gran lago de nicaragua aquí pueden ver imágenes de los ferries que salen desde el puerto de granada hasta ometepe estos ferries tienen una un viaje de 4 horas promedio 4 a 5 horas y pues es una travesía una aventura muy bonita muy hermosa ya que pasa por la isla zapatera hasta llegar a altagracia al puerto de altagracia en isla ometepe pueden ver de fondo como está cayendo la lluvia en el lago y son ferries muy seguro verdad que viajan en varios horarios y días a isla de ometepe aquí pueden ver de cómo transportan a las personas desde el puerto desde la entrada del puerto hasta los ferries y pues queríamos hacer estas tomas ya que venía una gran lluvia y pueden ver cómo en esa estructura con los rieles que hay en la plataforma los llevan hasta los ferries este vídeo lo hicimos pues pensando en la lluvia pero también destacamos pues que desde granada se puede viajar hasta ometepe y es una bonita aventura que les invito lo pueden realizar en familia con la esposa los amigos y pues hasta un próximo vídeo espero se suscriban comenten y sobre todo nos compartan con sus amistades así que pues hasta un próximo vídeo